Rambo de León, qué placerazo. Placer, tu comida del carajo. Nos venimos conociendo con Rambo. Así mismo, ya no te quiero conocer más. Primera vez que venís ahora. Primera vez que me invitas, finalmente pagaste la cena. Finalmente. No, un placer, muy lindo restaurante, muy fino y, como se dice, de otros niveles. ¿La comida? Espectacular, sinceramente. No, no, estaba muy rico. No, 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 calidad. O sea, que yo, con todo respeto, he estado, quieras o no, y he visitado y me han llevado a los mejores restaurantes del mundo. En China, Shanghái, en Roma, en Inglaterra, en Nueva York, en México. Pero estamos hablando en Europa, ¿no? Donde se supone que están los mejores restaurantes. Imagínate, en Ibiza, en Madrid, Barcelona, en Holanda, ¿me entendiste? En Bruselas, o sea, París. Sí. Lisboa. Gracias al Señor, pues, me he dado mi gusto viajando porque el fútbol, pues, gracias al Señor, me ha dado eso, ¿me entendiste? Entonces. ¿Y ahora no desentona en relación a todos esos lugares donde fuiste? No, 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 calidad, calidad. Muy fino, muy bonito y todo. Y el precio es considerable. Sí. Por eso mismo yo le quiero agradecer y queremos empezar esta nota, Rambo, agradeciéndole a Grupo Monarca, que es el grupo de este restaurante de Silvestre, que está aquí abajo, que a Silvestre te voy a llevar otro día. Muy bien, muy bien, claro que sí. Que la comida es espectacular. Italiana, italiana, mucha pasta. Y otro que va a venir nuevo dentro de un par de meses o dentro de un mes, no sé cuándo es la apertura, pero dentro de poco, Grupo Monarca saca otro restaurante de este mismo nivel, para que veas. Muy bien, la gastronomía, bueno, San Pedro, habla gastronomía como en la capital, es muy buena, muy exquisita y te felicito porque este restaurante está impecable, está impecable. Para que veas que no te traigo a cualquier lugar. No, lo tuve, porque el otro día el pollo choco, me hice, me paché. Baleadita. Rambo. Calidad, calidad. ¿Vas al estadio o sos como el pibe de Alderrama que no paga boletos? ¿Cómo es esa cosa? No, no, tengo que pagarlo porque me lo cobran, ahí te digo todo y todo. Lo bueno que ahora, pues como estoy trabajando con Depor para el gobierno, que transmite Canal 8, el partido, por los acuerdos entre el gobierno y la Federación de Honduras, pues ahora nos toca estar ahí como analistas o como comentadores, con Henry, con el profe, con el profe, con el profe, el profe Dios Santo, Dios Santo. ¿Se te escapa? Sí, hombre, qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. Ahí estamos, ahí estamos. ¿Has visto ese video de pibe de Alderrama diciendo, no, yo no compro boletas? No, 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 si hasta se sorprende y todo, boletas yo. Pero bueno, bueno, lastimosamente, pues, vos sabes cómo es la cosa, ¿no? Acá la gente de fútbol se le olvida rápido las cosas que uno ha hecho, más que todo a ciertos dirigentes, así de claro. No, no a la gente, la gente lo sabe recordar muy bien, tiene buena memoria, pero sí, sí a la mayoría de gente se le olvida realmente, más que todo a la gente de la dirigencia deportiva, se le olvida lo que uno ha hecho por el fútbol hondureño, y pues, imagínate, o sea, lo hacen cobrar a uno un bendito boleto, a donde uno entregó sangre, uno dejó familias, uno hasta dejó la titularidad con tal de venir aquí a representar a su país, lo más digno y honroso que puede uno recibir de estas personas, el reconocimiento, el agradecimiento, con un insignificante boleto. Yo se lo decía a Horacio, que le mandamos saludos, jugadores, los del 82, los de la Copa América, los de los mundiales, que no fuimos a 20 mundiales, solamente fuimos a 3, ¿verdad? Así es. Yo sí creo, lo digo con todo el respeto del mundo, que no todos, ¿verdad? Entendemos que es imposible darle a todos, pero hay ciertos grupos selectos de jugadores que dieron alegrías al país, que sí deberían tener un acceso al estadio. No, y ese fue el inconveniente que tuve, perdón, el profe Membreño, Nerlin Membreño. Ah, Nerlin, sí. Es que, ok, me entendiste, entonces, pues, porque pues como está el profe Mara de Agatamiento, es casi cruzo, pero me equivoqué, perdón. Entonces, de eso estábamos platicando con Nerlin, que, o sea, da pena, da pena que cuando uno va a otros países, y ellos mismos que han viajado a otros países, cuando preguntan por mí, o sea, la parte significativa en la vida de estas personas, lo que uno significa para ellos es impresionante todavía, pero acá, me entendiste, es como que, no, no sos nadie, no existe nadie, así, bueno, no pasa nada, igual la vida sigue, no pasa nada, por eso uno no se pone a alegar ni nada, pero sí uno da un poquito de referencia, de que sean respetuosos y respeten y consideren y sean agradecidos, medianistas, que gracias a uno también ellos están ahí, así de claro, porque si nosotros no hubiéramos clasificado a mundiales, señores, la mayoría federativa no estuvieran ahí, así de claro, simple, si hubieran ido todos, así de claro. Sí, hubieran pedido a la gente el clamor popular. Bueno, vos sabes cómo es la cosa, ¿no? El futbolista es un payaso, pero hay que saberlo tratar, hay que saberlo tratar, porque el futbolista es ese payaso que hace reír y divertir, porque si vos vas a un circo y no hay payasos, ¿qué circo es? Entonces, esas son las cosas bonitas del fútbol, que nosotros damos el divertimiento, pero también nos merecemos el buen trato para seguir a hacer divertir y sonreír a las personas. Y hablando de darle alegrías al país, hay una alegría que vos nos diste en cierto momento, más allá de la clasificación al mundial, de la que fuiste parte de Sudáfrica, pero ya que se ve en el partido contra México, vos le hiciste uno de los goles más recordados a la selección mexicana en el estadio Azteca. ¿Qué recuerdos tenés de ese partido? Hay una serie de cosas. Una rala que te dice, yo prefiero que le pegue a usted Ramo, no importa que te guste almorzar después de almuerzo. ¿Qué recuerdos tenés de ese partido? Es que mira, resulta que antes del partido, yo pues acostumbro, yo me puedo enfrentar contra Real Madrid, Barcelona, igual no me importa un carajo, le meto igual, me motiva siempre, pero le meto igual, por esa sangre, catracha que tenemos nosotros, que metemos garrón de Gesea, y esa constancia, y máximo jugar en un estadio como ese, a donde vos viste a tus ídolos, por así decirlo, futbolísticos, esas personas que admiraste, la coneja, imagínate. Coneja Cardona. Coneja Cardona, o sea, pisar ese estadio, cuando él inauguró con un golazo, cuando la Atlántica de Madrid, o sea, no son cosas, pocas cosas, es una magnitud tremenda, Maradona, hermano, o sea. El más grande. ¿Qué querés? Entonces, pisar ese estadio, y estar ahí, poner los pies, besarla, y saber que vos creciste desde niño, queriendo ser como ellos, es algo maravilloso, entonces, aprovechalo, aprovechalo, y pues, desde la mañana cuando me levanté, feliz de la vida, que iba a jugar en el Azteca, y emocionado, me picaban las patas, y imagínate, y estábamos con la rally, y todo ahí, tomando el cafecito, y me decimos, ¿por qué no vas a descansar? Y descansar, ¿para qué? Le digo, estoy bien descansado, estoy más que preparado, relajate, le digo, más bien andás descansado, le digo que te veo todo chorreata. No, y tú con un compañero, vos eras el único que estaba tomando café en el hotel, y tu compañero, ¿dónde estaba? Porque soy cafetero, tantas, bueno, playstation, otros chiviando, vos sabés cómo es la cosa, ¿no? Y todo, pero concentrado por el partido, claramente, no, yo después de la comida siempre, iba al bar, tomaba mi cafecito con un cortadito que decía yo, un maquiato, y a la grande hermana, después me iba a descansar media hora, y métale con todo, y lo peor que no podía regresar al cuarto, es que ese no era el problema, yo quería regresar al cuarto, pero no podía regresar al cuarto, porque estabas a cabrón a mosca, ¿qué pasó Edgar Álvarez? para que todos sepan, la mosca, la mosca tenía un problema señores, sépanla, esa cabrón a mosca, cuando íbamos a hacer la siesta en las tardes, en enero, con la boloncota que se carga, entonces cuando yo le quería hablar, yo pensaba que estaba dormido, no, es que no le cierran los ojos, ¿me entendiste? entonces yo estaba hablando solo, en la noche daba miedo, porque se enrollaba, y solo los ojos le miraba, ¿me entendiste? y todo, decía mosca, estás despierto, pero no, que dormía con los ojos abiertos, no, es que tiene pedazos de boloncas, hombre, que no le cierran los párpados, entonces, no un bebé, ir a esa pesadilla arriba, mejor me quedo acabado, decía yo, y entonces espero una hora antes del partido, y así, subo a tres mis cosas, y así fue, o sea, pero no, con la mosca a la grande, mi hermanito, y pues imagínate, o sea, tantas lindas anécdotas, y después, espérame, entras al estadio Azteca, a Carlos Costri, lo escuché decir, que vos sentís que el estadio, lo tenés encima, es una belleza, ha visto cuando estás en el campo, chapeando, el caso a mí me toca, un poquito ha sido cada día, ahí con la academia, con los hipotes, a donde llegan las cinco y media, tenés ese relajo de zancudos arriba, hermano, y que le seas así y todo, o sea, es como estar en el Azteca, sí, vos estás ahí, y aquel cabrón que está ahí, ya, que parece que te va a caer encima, y todo, o sea, es lindo sentir ese fervor, o sea, esa pasión de esa gente, en ese estadio, me entendiste, pero más, más, más que te mete presión, te incentiva, es lo que no entiendes, a vos te incentiva, a otros quizás no, claro, sí, otro, otro, vos sabés, o sea, hay que darle pectobismol, hay que, hay que meterle, doble, doble, ¿cómo se llama? Doble mantilla, ahora no es mantilla, ahora es, es con pamper, así de claro, como, como la que, la que te voy a dejar a vos acá, ahí en aquel campo, en la freedom y todo, ahí, que ni quiera, Dios hermano, si no llego, yo le meto una olea, jugué bien ese día, y para los demás, para el otro equipo Rambo, no, entonces, es lo lindo, o sea, disfruté ese día hermanito, porque, el mañana no existe, yo le digo a los chicos, el ayer, ya no lo vas a comprar, ni el más millonario del mundo, voy a adelantar una hora, así de claro, el mañana, dale gracias al señor, que vas a llegar, a existir, pero no contés con ellos, hace, ahorita, y del máximo ahorita, mira, estar ahí hermanito, es algo, es algo bello, es algo único, ¿verdad? teniste que, que pocos estadios en el mundo, te van a dar esa sensación, así de claro, es como que, jugas en el olímpico, es un espectáculo, sí, pero cuando vos jugas en el morazán, no papi, hey, eso, esos son otros cinco pesos, como se dice, o como que vos me digas, te metís al teatro de acá, de San Pedro Sula, o te vas a ir a meter al de Roma, oh, claro, hey, hey, sensaciones muy diferentes, historia, o sea, cosas maravillosas, vos te ilusionás ahí, y con que creciste, ver jugadores ahí, imagínate, o sea, algo hermoso, o jugar en el Kennedy, de Estados Unidos, o sea, John F. Kennedy, espectacular, o el Orange Bowl, cuando existía el Orange Bowl, o sea, era maravilloso, ¿me entiendes? Pero Maynor Figueroa, te quería quitar ese tiro libre, ¿qué le dijiste a Maynor? No, y todavía lo queda viendo, le digo, vaya, 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 andame de pan de coco, le digo, está fregando la vida, y cuando miro la muma, y todo, ¿qué es el? Y yo le digo, ya te viste el pelo, y todo, ¿y qué pasó con el pelo? No, papi, vos con el pelo, no puedes partir a la pelota, le digo, pero te salió bien la movida, pero me dice, yo, 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 yo sé que la vas a meter, me ocurre, te vamos a meter, ahora vamos a meter, ahora ya me dice la muma y todo, tranquilo, 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 vamos a festejar, tranquilo, relajate papi, le digo, déjeme bien la barrera, le digo, y tranquilo, aquí va para adentro la pelota, y yo cuando vi a Osvaldo Sánchez, yo le dije, hermanito, hoy te la clavo, le dije, tranquilo, mi Rambo, tranquilo, mi Rambo, ya, ya, ya tengo, ya tengo bien, y tengo bien, me dice, disciplinado, vos le habías avisado, yo le dije, yo le dije, antes del corredor, le dije, papi, le digo, cuando doy la mano y todo, le digo, hoy te la clavo, hermano, tranquilo, mi Rambo y todo, que hoy los tengo bien disciplinados, que no quiero faltas, fuera del área, wey, por ti, wey, ok, pero mira que va a patear a Amado, nada, no le hace bola a nadie, me dice, va a patear a Pavón, no, no, ese cuate no, me dice, tú eres el peligroso, me dice, tú eres el peligro, bueno, vamos a ver qué pasa, le digo, y cuando le la clavo, enojadísimo, enojadísimo, y después me da un abrazo, y todo, en el entendimiento, pinche Rambo, me dice, ¿te iba bien entonces? No, bien, muy bien, con Guardado, con Cuauhtémoc, el caso de él, o sea, ahora, espérame, quiero ir a eso, porque hay una parte, en ese partido, que Cuauhtémoc le dice de todo, a Amado y a David, con David, se estaban palabreando, se están palabreando, discutiendo, ¿quién se decía? tengo esta marca de carro, yo tengo esta propiedad, que yo salgo con esta, y yo fui acá, y yo fui, carajo, digo yo, esto loco, entre la propiedad y todo, loco, le digo, pasé un par de propiedad, un par apartamentos, también para mi hombre, entonces me entendiste, los locos después ríen y todo, David le decía, mira, yo vivo en Milán, le decía David, y contemos que le decía, no, 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 y tú, ¿quién creaste? ¿qué carajo te conoces, pinche monedos le decía, y así y todo, yo me morí de la risa con los tres locos, alegando, me morí de la risa, y yo le decía, ¿a qué tiene en mi cuenta? Depósito de mi algo ahí, y le dije, ¿puedo ver para quitar el trámito? No, no, pero después del partido, nosotros los abrazamos, platicamos, eso es lo lindo de la vida. Mira, el Cuauhtémoc fue un monstruo, no, el Cuauhtémoc que era un monstruo, espectacular, y siempre me quitaba el sombrero ante él, mira, México no volvió a tener un Cuauhtémoc, difícilmente lo tendrá, difícilmente lo tendrá, ve la pan sin sal, sangre fría, jugadorazo, pero, no, Cuauhtémoc no, Cuauhtémoc es igual que mí, amado, o sea, compartíamos, David Soazo, ¿me entiendiste? Compartíamos, disfrutábamos el momento, ¿eran felices jugando fútbol? y fuera de la cancha, a la grande, ningún, ningún resentimiento, ey, ey, que mal mirábamos, que país, no, ni ninguna división, eran colegas de fútbol, me entiendiste, cosa que hoy no, hoy, ni entre ellos mismos se harán a comer, me entiendiste, entonces nosotros, nos divertíamos, y dábamos todo, por cada quien, por cada nación en su país, dentro del terreno, pero, afuera, éramos, claro, uno solo, amigos del fútbol, y colegas del fútbol, nada más, y ahorita, ¿cómo la ves? el partido, mira, mira que yo quisiera, yo sé que con vos me podría quedar dos horas hablando acá, pero, va a estar duro, va a estar duro, va a estar duro, tiempo limitado, hablame del partido que se viene, pero hay una cosa positiva, me gusta, porque va Pinto, el cipote Pinto, me gusta, me gusta, es atrevido, me gusta, José Mario, ¿te gusta? eh, sí, me gusta, me gusta, hay que darle calaica, hay que darle la mañana para dársela, bien, bien, eh, ¿tenemos chance de ganar? algo positivo, de ganar capaz no, ok, de empatar yo digo que sí, pero, algo positivo tenemos, tenemos Arboleda, yo contento con el llamado de él, eh, y pienso que Arboleda tiene personalidad, Arboleda tiene, tiene esa madurez, que nosotros necesitamos en este momento, de ese atacante líder, que lo tenemos, indudablemente lo tenemos, con Choco, pero hasta que Choco, no se dé cuenta, que él, él es el rey de la jungla, porque es el más referente en estos momentos, ni Palma, ni el otro, con todo respeto hacia los demás extranjeros, él es el mero referente en los últimos 10 años, pero, él, él no lo siente así. ¿Vos decís que él no ha tomado esa responsabilidad? Así de claro, no la ha tomado, porque tomarla es, cuando yo te pego una pechada como defensor, te mando la chingada y te hago sentir, aquí, aquí mando yo, aquí es mi país, cabrón, yo tengo un señor que es el que manda acá, entonces cuando yo veo, de compañero, yo veo eso, hermano, a mí me transmitís, me transmitís, agresividad, me transmitís, cólera, furia, ¿me entendiste? Hambre, cabrón, garra. Que se contagia con el resto. Ahí está. El fútbol es contagio. Indudablemente. O cuando vos mirabas a Cosley, Cosley no podía hacer ni una pared, más bien le caía el muro de Berlín, más bien cuando te daba una pared, no jugué, estás loco. Pero, cuando ese indio cabrón, agarraba a los defensores, los mordía, los empujaba, carajo, ey, los demás, con el Yatagan también, ¿me entendiste? Pero cuando vos ves a Palma, ves al Choco. No es lo mismo, en ese sentido. Tienen mucha calidad, pero les falta otra cosa. pero papito, primero sé un león, después que, después inicié a jugar como Michael Jordan. Primero ve el carácter, hermano. Antes del fútbol ve el carácter, pero ¿qué te sirve tener? Vaya, Maradona, sí, Maradona fue Maradona, porque Maradona primero mostraba carácter con la pelota. Le pegaba una patada, se levantaba, saltaba con la biela, le pegaba una patada, pero si solo hubiera mostrado fútbol, agárrala, dámela, te la doy, juega bonito. No, Maradona metía carácter, metía grinta, metía agresividad, o sea, te contagiaba, me entendiste. Y eso mismo hemos hecho nosotros, durante lo largo de nuestra vida, y vamos a seguir haciendo, hasta el día en que el Señor los tenga en vida, porque hasta yo cuando juego, me entendiste, o sea, yo juego con ganas, con carácter, me entendiste, y que ningún cabrón me pase encima, y así mismo contagio a los demás. Entonces, por eso cuando la gente dice, por eso fuiste quien fuiste, porque hasta yo viéndote jugar así, hasta yo tengo ganas de jugar. Pero cuando vos ves a Palma, que viene acá, ahora dos pasecitos, en 90 minutos un pase de gol, no tira ni al arco, no se mete al área, no pega una patada, no se barre, sale limpio, así como el Choco. Entonces, y eso lo puedo decir en la cara de ellos, así de claro, no tengo ningún problema, ¿ok? Estás representando millones de niños, que quieren ser como vos, cabrón. Incluso en esos niños, que el día de mañana vayan a la escuela, a hacer un examen, totalmente, hey, motivadísimos, o que no sepan matemáticas, pero si vos les pedís, hey, mira que el gol y el Choco, tu hijo, hey, ponete hasta las dos de la mañana, el niño lo va a hacer, porque jugó a la selección, ganó a la selección. Claro. Pero si vos no transmitís eso al niño, ni a la niña, ¿cómo podemos tener buenas generaciones, que tengan esa hambre, de querer ser mejores como ellos? Eso es lo que pasa. Hablando de transmitir, que me agradan estos conceptos, que estás dando, porque una cosa es que lo diga, que lo diga yo, o que lo diga vos. Vos tenés, digamos que la autoridad, de lo vivido, en Honduras y fuera de Honduras. Hay un jugador, que está fuera de Honduras, que la gente pidió, que los periodistas pidieron, mucho, y que hasta se lo comparó con vos, ya te voy a explicar por qué, es Rommel Kioto. Si perdonó a Rambo, dice mucha gente, en su momento, Reinaldo Rueda, si perdonó a Rambo, ¿por qué no perdona a Kioto? Explicame una cosa, porque Carlos Kosti contó ahorita, con Reli Maradiaga, que en su momento, el grupo se une, habla con Rueda, y le dice, por favor, Rambo es Rambo, necesitamos que venga. Primero que el grupo, de compañeros te respaldó. Y segundo que yo, bueno, háblame de eso. Ok, ok. Primero porque el grupo comete el gran error que me da la espalda. Y ellos se sintieron, se sintieron, ¿cuándo te da la espalda? Que me defraudaron, que me defraudaron. Cuando yo doy la entrevista, a través del problema que venía aduciendo en ese momento, de pubalgia en Italia, que yo traigo médicamente algo escrito, con los ejercicios que yo tengo que hacer para no aumentar, ¿me entendiste? La agudez del problema pubálgico que en ese momento tengo, y que lastimosamente, Velasco, que era el problema físico, se pone a decir disparates y no querer entrenarme, porque él piensa que vengo lesionado. No, no. Yo vengo con síntomas de pubalgia, pero que para evitarla, para que agudice mi problema y no lesionarme, tengo que hacer ciertos ejercicios, como los que venía haciendo en Italia con el Parma en esos momentos, para que yo pueda rendir al 100. Y ahí, conforme vayan pasando las semanas, ahí en Italia, me iban a curar, y así fue. Gracias al Señor. Entonces fue ahí donde yo toqué muchos temitas que lastimosamente en la selección, hermanito, antes había angeleras, no había ultrasonido, no había láser, ni en frío, ni en caliente, ni nada. O sea, vos te tenías que quedar en Italia un par de días más para recuperarte mejor. Y así fue. Así fue. Porque si venía a la selección, solo yo lo me recomendaba el doctor. Ahí te digo todo. Pero, entonces, ruedas te separan. No había ni botas, y te rompías un dedo o qué sé yo, o no sé. ¿Y por qué te separa ruedas? ¿Y qué similitud hay en eso? Porque lastimosamente yo ataco los federativos en el buen sentido, productivo. Que la mayoría federativa se preocupaba, dije yo, por comprarse los mejores carros en vez de venir y preocuparse por quién le hacía ganar o ingresar a sus cuentas bancarias a través del fútbol de lo que uno les estaba produciendo a ellos. Entonces, ellos vinieron, se la tomaron contra mí, me deniste, como que fue una ofensa para ellos, en vez de escucharme, que ya a día venía hablando o sugiriéndole a algunos que mejoráramos nuestro fútbol, las instalaciones, que hubieran reservas, que gracias a que a tu servidor hay reservas, hay mejores camerinos, se hicieron mejores, mejoraron las canchas, hasta cambiaron las pelotas, una cancha malísimas y no digamos la pelota con que estamos jugando aquí en Honduras, así de claro. Entonces, daba pena y estábamos, por eso dije yo, que estábamos en Cavernicolandia, acá en la era prehistórica, ¿me entendiste? A donde todavía existía en un campo, en un solo campo, ver hasta alrededor de 100 o 100 y algo personas, cosa que ya no existe en otros países ni en otra vida, sinceramente, y que ya era tiempo que nos actualizáramos un poquito y que aplicáramos esas cosas del fútbol a la era moderna, que el fútbol lo iba a necesitar para ahora ver lo que en este momento estamos careciendo, que lo pudimos haber editado si me hubieran escuchado y lo vino a repetir Pinto. Pinto y todos los entrenadores que vinieron pidieron Bueno, pero tu servidor ahí está Coito, pero tu servidor ya le había dicho, pero como era hondureño, estaba loco, ignorante, alfabeta, que esa cosa es lo otro, cosa que yo le había dicho en el 2008, lo volvía a insistir y matriculizar en el 2009, que fue cuando por sanidad, como dice el profe, de paz y amalgamar las aguas o calmar las aguas, el profe rueda, platicó conmigo, estudió este conveniente que en este momento por sanidad del grupo me dice que bueno, usted está acá, entonces hacemos la reunión todos así de claro y le dije, yo no he ofendido a nadie, no dije ninguna malas palabras a nadie, no dije vulgarmente ningún dialecto ni en palabras ofensivas a alguien, simplemente dije esto y esto y esto defendiendo sus generaciones en el futuro, su futuro, el derecho del jugador de nosotros y que nosotros de una vez por todas le demos a entender a la federación que sin nosotros ellos no pueden salir adelante, así de claro y ellos me dieron la espalda. a tus compañeros en ese momento hasta después pidieron que vos hasta después. Bueno, para que veas. Bueno, esto lo va a ver Carlos Costley que lo mire Freddy Cruz el Carepiña que lo mire ya lo de Kioto es diferente hermano ¿por qué es diferente? él prefirió la fiesta o las vacaciones así de claro o viste algún Maldini después del Milan irse a la selección a jugar mundiales pedir vacaciones no papá era capitán de Italia del Milan hermano y sin vacaciones dejando a la familia de los otros primero fue al compromiso después pidió permiso y tuvo las vacaciones que él quiso así de claro. ¿Y Kioto es el capitán de la selección? Ahí está doblemente pesado tienes que dar el ejemplo ante todo lo siento mucho chicos y chicas sépanlo cuando uno quiere ser jugador profesional acá hay limitaciones hay compromisos no solamente familiares sino de millones de personas que quieren tener tu puesto ya cuando te metes el café de la selección es algo sagrado que no lo porta cualquiera y si te lo dan a vos es porque lo ha demostrado y te lo ha ganado pero si te lo quitan y te lo van a quitar es porque realmente has dejado de hacer y has dejado de comprometerte y de visualizar y de aplicar lo que realmente venía siendo y demostrando así de claro así es que esas son las consecuencias simple. entonces vos a Kioto no lo traerías de regreso no lo convocás yo pienso que en estos momentos yo por ahora al partido oficial no te lo convoco yo por un par de partidos amistosos te lo convocaría y le diría ok vas a empezar de nuevo lo que hiciste ya fue es aquí lo que puedes hacer ahorita empecemos desde ahorita empecé a demostrarme con partidos amistosos así de claro lo que vos decís que querés demostrar y vales simple así de claro porque si no se la está dando fácil si no cualquier otro cabrón va a venir va a ser otra tontera otra cosita sí ahí indiferente se va a portar y lo va a hacer igual entonces hermano tenés que cortar la cadena papi y hacer que él dale el ejemplo así de claro si no si no cuándo vamos a tener por eso nuestro país vive en el desorden por eso es que lasimosamente te dice tercer mundista porque le gusta improvisar simple no la cosa del fútbol no es improvisación así que hay un orden así de claro no juegan 13 juegan 11 cabrones y tienen ahora 7 cambios 7 tienen ahora antes solo eran 3 señoras ahora tienen las facilidades que juegan 7 oílo bien viste lo que dijo Faitelson que yo no sé si en tu tiempo ustedes tal vez encontraban motivación en las palabras que él o algún otro periodista daba que jugar contra Honduras era jugar contra un don nadie algo así a mí me encantaba cuando decías sí me encanta como me erguía la sangre cabrón cuando yo quería jugar contra México y sabía que de repente al jugar mexicano hasta yo me imaginaba que era la cara de él y le daba con todo me encantaba porque me motivaba me entendiste y todo hacer que nuestro pueblo se sienta como se dice nuestro pueblo catracho o sea vos escuchabas una declaración ganarle a Honduras no es ganarle a nadie vos te encendías con esa declaración ya estaba encendido con solo que era México no llegamos con esa clase de declaraciones entonces después de que lo que pasaba es lo que pasaba mire calladito y al interno del grupo se hablaba sobre alguna declaración pero sí se hablaba claro sabíamos que eran dos tres reporteros que les encantaba menospreciarlo a uno el mismo vos Sánchez me entendiste y todo por eso es que no venían acá a Honduras porque sabían que se iban a enfrentar contra nosotros verbalmente también me entendiste eso entonces una cosa es respeto otra cosa es que menosprecies por lo que vos fuiste lo que dejaste y lo que serás como un legado que dejaste en el fútbol pero no significa que vos podés humillar a las personas o que dirés que vos sos vos sos Godzilla o sos King Kong y nosotros somos los seres humanos que tenemos que tener la vida monstruos no, no, no o sea todos somos iguales cada quien demuestra en base a su talento me entendiste la grandeza que puede demostrar y aplicar pero el caso de ellos cuando venían o decían esas cositas hermanos nosotros no miramos la hora de morderlos de hacernos sentir Hugo Sánchez que obviamente lo respeto es un monstruo pero él se quedó fuera de un mundial aquí en Honduras él quedó fuera de un mundial del mundial del 82 claro eso es un momento es lo lindo del fútbol hermano ¿me entendiste? o sea a veces al chico le digo tranquilo que va ganando pero no te puedes burlar porque a veces quien ríe de último ríe mejor le digo y así hasta cuando juego fútbol tenis con los cipos a veces le doy la papita al final les meto una goleada en fútbol tenis y le digo ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿quién ganó? ¿quién ganó? y así ¿me entendiste? y lo mismo en todo el mundo pasa igual pero máximo acá donde no hay constancia no hay respeto no hay equilibrio de competencia ¿me entendiste? que piensan que ya van ganando 3 a 0 ya gané no y le podés meter 10 meterle los 10 así de claro porque cuando vas afuera te quieren meter 10 y si no 15 porque vos crees que México no los quiere meter una goleada a nosotros si si quieres ajá bueno es lo que pasa pero bueno ahí es donde yo digo ahí es donde sale la personalidad y agarran la pelotita México yo sé lo que quiero ver el viernes que nuestra selección agarren la pelotita cabrones sean dueña de ella así como nosotros lo fuimos así de claro desde ahí van a demostrar que realmente están mejorando si no lo hacen pues lo siento mucho estamos en la misma Rambo vos has visto ese ese video de Romario diciendo Empachi o Romario que le preguntan por él y un jugador te voy a hacer la misma y ya sabes que tenés la opción con varios jugadores contale que no te pongamos ahí no 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 es que gano yo eso es más malo que el bombero vamos con centroamericanos no el bombero fue un grande centroamericanos y México y México y Estado no bueno escucha Rambo León o Paté Centeno Rambo Rambo León o Pescadito Ruiz Rambo Rambo León o Mágico González Mágico González hay que respetar los rangs me gusta Rambo León o Amado Guevara Amado Guevara Rambo León o Danny Turcio Rambo Rambo León o Rolando Fonseca Rambo Rambo León o Blas Pérez Rambo Rambo León o Landon Donovan Rambo Rambo León o Cuauhtémoc Blanco Rambo Rambo León o Carlos Vela Rambo Rambo León o Brian Ruiz uff quiera Dios mejor compárame poner poner Don Ramón y y Brian Ruiz no sé quién puede ganar Rambo Rambo León o Gio Dos Santos que esa es un poquito irrespetuosa pero te la tiro por las dudas Rambo papi Rambo por favor algunos falsos se enojarán pero papi Rambo León fue constante ok 11 años en Italia no lo dio a cualquiera y en los en los niveles que yo toqué y con los monstruos que yo toqué de balones de oro ok jugué contra balones de oro no jugué a cualquiera Gio jugó en Barcelona que dos años duró y después se murió ahí está y anduvo deambulando y bueno una más te voy a mostrar algunas fotos y me vas a decir qué recuerdos que te vienen a la cabeza uff Francesco Totti le gané una apuesta de tiro libre en propio Roma ¿cómo? bueno para que veas ¿qué apuesta le ganaste a Totti? ay disculpame ufa en Roma de tiro libre no más le ganaste una apuesta a Francesco Totti así de claro ¿y qué te dijo después? estaba un tal Sinisa Mihailovic también ay disculpen aquí el hondureño como dicen tortillero frijolero le ganó a monstruos imagínense esta esta le tiré un gorrito que me quiso volar la cabeza y todo casualmente en ese partido y todo de contrapique le hice el gorrito todavía me está buscando todavía pero voy a prestar el sombrero gattuso ufa mira este muñeco era complicado cuando me quito la camisa y me veo al espejo y todo bueno mi mujer cuando me conoció por primera vez y todo me miró a la espalda y dije así catriz que andás atrás te voy a mostrar una foto le digo casualmente le mostré esa foto mira mira el gattuso lo que me hizo mira le digo te de una cicatriz de gattuso en la espalda así de claro no todavía no ya se te fue no no todavía hermano todavía la tenés ese bárbaro y ni las uñas se cortaba no jugaba está loca jugaba con las uñas largas gattuso si 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 animal si si o con los pies hijo con las uñas pero el que te agarro te agarro me decía carajo y esta del día que jugaste contra el madrid este quien es david beckham el segundo el primero un tal zico ok número 10 de brasil el segundo es beckham la elegancia y la perfección del tiro libre así de claro después vienen otros seguramente y otro zurdo impresionante aparte de decir a mihailovich pero elegancia y fineza un tal nakamura le pegaba bien uff se peleaba con vos nakamura los tiro libre conmigo no porque sabía que yo de los dos lados pero yo respetaba a su lado si así de claro pero un monstruo o sea imagínate contra un monstruo y ahora tengo que jugar andando cascarita como dicen los rentinos contra este tal faser imagínate ponerte a pensar pero el otro día hicimos una pared y metí definí bien decirle a la gente me tiraste clavos varía ni pintura ni que era te tiré dos pedradas y me las devolviste ramb rambito león mira se nos ha quedado corta la charla porque producción tenía tiempo limitado pero vos decís que tenemos un poquito más unos 10 minutos más ah vaya 15 minutos más porque se viene un partido muy bueno muy bueno vamos a disfrutarlo pero espérame me quedé con esto en la cabeza vos dijiste alguna vez Beckham Ronaldinho y yo te acordás de eso yo lo estoy bromeando para ir bien yo estaba en ese momento yo estoy en Venecia relajadito con una francesa disculpame disculpame entonces yo estoy relajadito en la bonga ahí relajadita escuchando a Andréa Bocelli casualmente y todo y pues me llaman los 10 bienes y todo entonces me voy a hacer la comparación y yo estoy rebanando después de tal digo venga Ronaldinho y yo no hombre ni quiera yo para que lo dije si porque después te dicen que estás loco y bueno un poquito loco si está un poquito loco si está papi los más cuerdos los más exitosos supuestamente son los más locos pero somos los más alegres somos los más atrevidos el mismo Jordan lo dijo si uno hubiera atrevido a fallar 30 mil veces no hubiera hecho nunca nadie no hubiera ganado estos anillos y lo mostró así los anillos que lo obtuvo ok y bueno pero hay que saber a mi eso me gusta porque también hay que creérsela indudablemente porque lastimosamente le dicen le dicen loco al que se la cree aquel que se ilusiona aquel que se ríe solo yo a veces me reía solo porque yo miraba esto y esto y yo decía yo sé que lo puedo hacer yo sé que me voy a atrever y hasta me reía ok entonces esas conversaciones que a veces nuestro Dios te escucha entonces como digo yo y como le enseño a los niños todo lo que hace Dios es perfecto hay imagen y semejanza de él a mí no me creó un burro un mono me entendiste a Limber yo creo que sí lo creó a él ¿cuál Limber? a Limber me entendiste yo le digo a mí me creó Dios me dio la inteligencia de él y imagen y semejanza de él así de claro significa que él es como nosotros así de claro entonces que nosotros decimos pecar o errar ya es cosa decisión de uno vos sabes pero yo le digo al chico divertite ilusionate créetela te equivocas no pasa nada la otra gente te va a salir y díaz tú imagínate que pasa ahora en día antier puse un entrenamiento yo con pelotas de tenis le dije a 5 de los chicos que tengo de los más veteranos y toda la academia de 16 17 años que tengo que tienen un año conmigo gracias al señor le llevo las pelotitas y les pongo 3 tentativos a ellos haceme el máximo de ticas con una pelota de tenis hermanos antes ¿cuántos hacen? 5 antes podían hacer 5 otro antes llegó el más técnico que supuestamente tengo ahí que lo que nos presenta conmigo dice profe dígame dígame Modris y todo ¿cómo dices vos? le digo Modris soy el pequeño Modris cuando lo voy a ver jugar sí, sí vos te vas a llamar Pudris te vas a llamar entonces los rebanos me entendí y todo tiene calidad pero ahí va creciendo humildemente él hizo 20 los demás antes hicieron 5 o 7 al tercer tentativo yo el primer tentativo que hice hice 47 ahí está ojo solo con los pies después y con los pies interno externo taco y empeine ok él solo hizo con el empeine nomás a las 20 después le dijo ok vamos a la cabeza antes hacían 1 o 2 y yo hice 55 con la cabeza ¿de tenis? de tenis no te creo bueno para que veas para que veas por eso es perseverar agarrar la pelotita divertirte con ella que termine el entrenamiento te vas a la chingada mejora tu técnica si el jugador tiene técnica va a tener coordinación y dinámica si tiene estas otras dos cosas la potencia la resistencia y la parte táctica se le puede agregar y trabajar pero si vos tenés técnica puede ser creativo y leíble inmarcable hasta técnicamente vos sabés cuando se juega básquet haces movimientos impresionantes que después te das cuenta así como en el fútbol lo que hiciste por eso el jugador de fútbol tiene que jugar básquet tiene que saber saltar por eso si vos ves lo que se colgaba muchos dicen Cristiano Ronaldo si pero cuando vos mirabas a Tyson cuando vos mirabas a Pavón Tyson que me dio un metro lo que se levantaba Tyson por eso te digo Tyson y Pavón saltando eran impresionantes fenómenos de verdad van a seguir siguiendo mis ídolos esos jugadores que yo admiré y que admiro todavía y respeto y quiero mucho y de los cuales aprendí mucho me entendiste o sea como hacías para que para que tu nivel de acierto en los tiros libres fuera tan efectivo porque vos hacías tu nivel de acierto me ponía con el tiro libre me ponía con la barrera y mis compañeros me ayudaban los que estaban en la selección en los equipos los chicos también se ponían conmigo yo le decía al portero mira quédate trabajando conmigo 20 tiros libres voy a tirar 5 de acá 5 de acá 5 de acá 5 de acá basta coloca la barrera así y yo te voy a decir los primeros 3-4 tiros solo voy a pasar la pelota por fuera o si no por arriba te voy a decir si la barrera está bien así vas mejorando vas madurando vos y con el tiempo seguramente te vas a convertir en un buen portero si aprendes si vos paras de 20 tiros me paras 5 difícilmente un carón te va a meter un tiro libre y así bueno a Alipuerto difícilmente le metes un tiro libre a Alipuerto pero yo lo que veo es que ya casi cuando fue la última vez que en selección de Honduras que recordés un gol de tiro libre ni en la playstation hermano hace días creo que el último fue Kioto de hecho en un partido creo que contra Curaçao si así mismo contra Curaçao pero antes de eso creo que en como 5 años bonito gol pero muy pocos goles de tiro libre que eso era algo que con vos teníamos un arma importantísima primero porque los delanteros que estaban en ese momento tenían más astucia más picardía y tácticamente también se la sabía si sabían que no podían descifrar el partido a través del movimiento por lo menos a balón parado o sabiendo que tenían dos o tres tiradores que tenían un porcentaje más o menos no podían descifrar o abrir ahora ni eso piensan Keylor Navas me acordé ahorita vos me dijiste algo de Keylor porque cuando Kervin Arrega le hace que el tiro libre es muy lento la ejecución la ejecución muy lenta y vos hablaste con Keylor después te tenés Keylor es un gato hermano no yo le dije Keylor papi vos sabés vos sabés por la vida que si yo estoy ahí yo te la clavo no lo sé lo sé lo sé lo sé lo sé y todo y todo Rambo y todo no 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 fue lo primero que yo pensé y todo y todo viéndote si estuviera en el tiro libre de Arreaga allá es más ni me muevo así me dijo ni me muevo pero como estaba él me dice yo sabía que iba a llegar y no hizo una pedazo de parar claramente pero la ejecución es muy lenta explícame eso y él no levanta la cabeza yo mantengo la cola del ojo como le digo yo acá y leo los pasos del portero me dice si me hace tres pasos se la clavo se la clavo a él acá me dice si me hace uno solo y todo boom va para allá y con la comba y la precisión con que baja la pelota en automático dependiendo claramente la distancia o sea tu técnica en el golpeo de la pelota depende también de cómo ves que se mueve el portero indudablemente de ahí se basa todo de ahí se basa todo y si mete y si mete uno en cada poste que hay porteros que me hicieron esa ahí después te voy a mandar un gol contra el Comayagos que estoy con Potros que está el jugador acá en el poste y el otro en el poste y el portero en medio y aún así le dije a mi compañero pegate ahí al mero codito fue arriba de los dos tenía que medir dos metros para llegar y fue con mi casa no jugué oílo bien pelota injugable inservible pero bueno vamos a ver cómo es la cosita todas esas cosas también hay que cambiar en nuestro país para mejorar la técnica que tienes que tener una pelota actual no puedes venir y querer estar en Europa jugando cinco años acá en burocrática lo que sea o hasta en segunda división o sea actualizar a la segunda tanto Liga Mayor y la Liga Nacional con una sola pelota desde ahí va el éxito hermano no podemos estar que la Liga Nacional tiene mejor pelota la segunda más o menos tiene que comprársela porque se le fueron ya explotaron las otras las 30 que le dieron que tienen que durar un año y después Liga Mayor mi casa y remendada y capaz o recocida que se yo no sé porque hasta eso pasa ¿alcanzaste a ver jugar al mágico? tuve el placer fíjate de verlo por televisión de niño y todo un monstruo un monstruo un monstruo y ver a esa clase de jugadores Dios santo o sea solo solo te sale una sonrisa levantarte y aplaudirles por ese talento maravilloso que ellos supieron usar supieron un genio aplicar en la gente contagiarlo y como dijiste un genio un cabrón que se la creía hacía esto lo otro y no se presionaba igual a mí que me diga si mañana mañana mira que mañana vas a jugar contra Real Madrid el de ahorita yo te digo tranquilo papi le digo relajate lo mismo te diría yo y lo mismo te dirían ellos pero el de ahorita no el de ahorita y allá se va a mí temprano me entendiste o sea se autopresionan solo dicen no es que al mágico no lo presionaba nadie el mágico González dicen que el entrenamiento lo hacían a las 10 llegaba a las 12 pero después después en el partido se bailaba 4 y metía un gol probablemente pero ya eso era indisciplina me entendiste pero te lo tolerabas porque eran jugadores que tenían fiestitas que esas cosas de otro que si vos los limitabas lastimosamente ellos ellos tomaron el fútbol siempre como un deporte ahora no es una profesión vos sabes que sí no puede faltar un entrenamiento porque te cortan antes vos faltabas y si vos sabías que ese borde hacía la diferencia entonces vos platicabas cuando mira tratar de no faltarme llegar hay 15 10 minutos pero tranquilo venganiste y todo pero ahora vos sabés que no es así la cosa hay un partido que a mí no se me olvida nunca porque ese día estaba David con la camiseta del Inter vos con la del Génova San Siro el negro más cabrón pero los dos se echaron un partidazo se habló de David más porque David metió su primer gol con el Inter esa noche pero por culpa de unos cabrones que le estoy diciendo no dejen agarrar a Inbión ese negro péguenle en la trompa a la Bemba agárrenlo porque una vez que llega a agarrar a Inbión ni bromeando lo van a agarrar es más les va a pegar una arrastrada dicho y de hecho una les pega una arrastrada si las arrastró no que hasta lo botaron y se levantó digan y que era Dios hermano porque era 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 inmisurable era o sea inigualable con todo respeto se los digo a los demás jugadores como el caso de Bennett vaya la potencia de Bennett la tenía David Suazo pero David Suazo con esa velocidad imagínate la potencia de Bennett David Suazo pero con velocidad y con poquita técnica y lo mismo a Bennett poquita técnica pero cuando iban adelante hermano era impresionante ¿en qué es lo que le mejoró y superó David Suazo a Bennett la definición porque Bennett la tenía cerraba los ojos como él mismo lo dice y pégale hermano que le pegue a Bennett de aquí a 20 metros te vuela la cabeza te vuela la cabeza poquito más técnico David porque cuando no indudablemente claro pero igual le chiaba la pelota le lloraba la pelota vamos a ver cómo es la cosa pero escuchá yendo de partido vos le tirás un volviendo de partida hay una jugada que vos ibas a meter el mejor gol que yo te vi en la vida impresionante que agarrás la pelota por derecha a Max que lo enrollo y todo y bueno yo a Max lo enrollaba cada rato por eso cuando me miraba me decía hoy te voy a matar poja carame te voy a matar poja igual le digo igual te voy a bailar hoy y así hacía y le pegaste con zurda segundo palo pego en el poste impresionante si ese gol lo hacía había que cerrar el estadio había que pagar y fíjate que en Copitalia lo hice igual en los entrenamientos lo hacía igual ¿me entendiste? o sea esa picardía esa astucia en tramos cortitos es lo que más le insisto yo a los mediocampistas nuestros y a las medias puntas nuestras y al delantero ahí ahí a cela le digo son esos momentos en que vos le das la papita que él piensa que va a llegar no ahí meterle el pie pum penal o si no enrollarle pum o sea esas cositas que es lo que te da el básquet el básquet está de espalda y ya te vas por otra parte ¿me entiendes? o sea son esas pintas que esa astucia esa calidad entonces cuando vos la aplicas al fútbol te morís de la risa ¿me entiendes? entonces eso es lo lindo de jugar fútbol y jugar básquet que cuando aplicas esas cositas ese instinto yo ya sé lo que puede pasar acá y ya sé lo que me va a hacer aquel entonces ¿me entiendes? mantén esa imagen esa imaginación y la haces la tres veces y te sale te sale porque te sale le metiste un golazo a la Roma también ¿te acuerdas del gol que le metes a la Roma? sí seguro en el Olímpico de Roma no estaba bravo Totti estaba bravo estaba Montella estaba bravo Montella estaba bravo Totti no juguése y todo que en esos momentos sinceramente nosotros nos faltaba tres puntos de nueve nos faltaba tres puntos para irnos a la Euroleague a la Europa League la UEFA en aquel momento estaba la Champions y estaba la UEFA pero el presidente Preciosi dijo que no que no quería que ganáramos y yo bravo que incluso en los últimos tres partidos el profe me mete de suplente o sea el presidente no quería jugar la Europa League porque los equipos italianos muchas veces desprecian este torneo porque prefieren la gloria local así mismo es llegar a Copa Italia a semifinales o final que en semifinales nosotros los quedamos me acuerdo yo contra la Juventus que la Juventus los gana pero a vos te valió lo que te dijeron te pidieron que no hiciera nada y metiste el gol si a menos hoy hasta lloré de la cólera porque quería jugar la UEFA porque sabían en qué grupo los iba a tocar y todo porque en ese grupo pues imagínate en ese momento estaba el grupo del Sevilla con Dani Alves que fue campeón el gran Sevilla estaba Ramos estaba Sevilla estaba con Seizao también ahí en medio estaba Canté o sea imagínate la clase jugadora que estaba y pues lastimosamente estaba estaba el mismo el que fue en el Barcelona que era del Valencia y todo que estaba en el Sevilla Jordi Alba no 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 estaba el croata el croata el croata Rakitic Rakitic ahí está estaba en el Sevilla imagínate que clase de Sevilla había había un pedazo de equipón y yo pues quería enfrentarlos a ellos porque nos iba a tocar casi en el mismo grupo pero bueno no pasó nada o sea y lastimosamente pues no se dio eso pero si hubiese querido porque soñaba con eso pero bueno ya hay ya es donde vos sabés donde manda capitán no manda marinero tuviste chance de interactuar un poquito más con Totti te pregunto por el capitano porque es es un jugador que lo personal admiro muchísimo me saludó me dice que golazo que me ha visto que golazo que golazo desde que entraste dije yo ya nos amargó León nos amargó la noche y me decían los demás me decían tranquilo que estaba estaba el profe como se llama estaba estaba Conte un ex jugador capitán imagínate mundialista estaba estaba ahí era el vice el asistente en ese momento del pelón este del que ahora el que ahora está en la selección de Italia como entrenador como entrenador el entrenador actual de Italia no es si es paletti es paletti carajo es paletti ey León me decía tranquilo me decía tranquilo deja que ganemos nosotros y todo no aguanto paja y yo le dije perdón profe todo el español le digo no no profe no 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 chinen te da fare no no todo finito por ti tranquilo león fasi vincere fasi vincere dai dai no rendercela difícil pero no 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 profe le digo dai dai niente no c'è niente da fare hoy oggi faccio gol y basta vencamos y basta andamos a festejar después no 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 león por favor calmate dai per favore dai 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 no ya le metía más le metía más no me niquera dios y la gente la gente también aplaudiendo porque la gente la romanista cuando hay jugadores así como el caso mío y todo que se divertía ey la gente te aplaude es lo bonito no del fútbol eso la del Diego Armando Maradona o sea el San Paolo uff te aplaudió cuando les hiciste aquel golazo de tiro libre si 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 ese público es fantástico el de Napoli es cada vez que agarraba la pelota yo no de todo te decían de todo si de todo pero cuando salíamos afuera Leo Leo ay hermano ver a 30 mil 40 mil allá afuera gritándote durante pasas ahí y todo nada eso eso es hermoso es maravilloso me entendiste y pues uno ahí le agradece al señor del talento que le dio a uno y sobre todo de la tierra que lo vio nacer a uno y como no creció cabrón o sea eso es maravilloso y y y muchos decían brasileño eh brasileño no 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 yo soy catracho decía yo hondureño ustedes dicen hondureño porque decís catracho catracho porque tengo garras cabrón entonces ok me decía muy buen o sea significado tú 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 cómo te denominas y todo entonces eso es lo lindo del fútbol el pasaporte pesa el hondureño el centroamericano porque sabes en quién he pensado también que el hornavas la rompía en el Real Madrid y aún así le buscaban reemplazo todos los años no indudablemente vos la viviste claro claro lo viví en carne propia porque fue así me dijeron querés ganar más me dice cuando los primeros años en Italia me decían querés ganar mejor contrato querés estar en el mejor equipo del mundo ya sabes lo que tenés que hacer te casamos con una europea o una sudamericana hacemos los trámites rápido ya para que te hicieras ciudadano claro así de claro no le decía no 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 yo cosas injustas ilegales así no le decía no 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 tranquilo que ahí se vino el problema de los famosos rentinos con Verón con Simeone con Crespo con El Jardinero con Abel Balbo con Batistuta con López viejo López Sensini creo que también Sensini que se vino el problema que cómo era posible que estos habían obtenido el pasaporte sin haber tenido ningún pariente me entendiste no tenían y yo iba a caer no tenían abuelos italianos claro yo me iba a inventar iba a ir a la ciudad de León en España así yo vengo de acá cabrón y ya estuvo tengo a Pido León entonces me entendiste entonces ellos cajeron en ese problema el mismo también de Sanetti también Sanetti cabió ahí me entendiste hay que en cada caso devaluarlo hay algo que si tienen abuelos italianos no todos ellos cajeron ahí como era posible que apenas 6-7 meses y ya ya eran italianos y a vos te ofrecieron que casarte allá para hacerte italiano claro que sí solo que cuando cuando me quieren casar le digo bromeando yo le digo bueno enseñame con quien me voy a casar y cuando vi cuando vi la cara que se parecía a vos no ni loco tan loco Rambo León Rambo León Rambo León no me peor la cara de Cosley yo no sé cómo hace la mujer de él no yo creo que esa mujer hay que premiarla pero es que tiene buen corazón eso sí tiene razón hay que premiarla por el buen corazón saludos para el cocherito porque toda la mañana esa mujer con ese levante le mira en la cabeza uy ni que era Dios hermano es peor que tomar cala y la mañana uy ni que era Dios te digo una cosa sabes algo sobre ese loco lo amo ese loco lo amo porque Carlos Costi vos dijiste ahorita no tenía tanto talento es que nunca tuvo talento pero ese hombre él está lento pero ese hombre nos hizo felices indudablemente nos hizo feliz porque a México en Alasteca a Estados Unidos a Costa Rica gol en Copa del Mundo un monstruo un monstruo Costi un monstruo me entendiste nos hizo felices los mejores delanteros que me han hecho feliz en mi vida en mi etapa Bennett Juan Manuel Cárcamo Tyson Pavón David Soazo bombero me entendiste en que en enero tuvimos problemas para cuando íbamos a los negocios porque enero se quería meter un taco fino Mercury y con de enero siempre he calzado a Adidas Copa 12 en adelante hasta con algodón en las uñas porque tenía tenía seis dedos no seis dedos porque el Juanete le salía acá el otro por acá y los cinco acá me entendiste entonces entonces me entendiste o sea gracias al señor Saúl Martínez Flores el Negrón Flores Peri Martínez me entendiste o sea nosotros tuvimos delanteros gloriosos mendinistas inigualables con todo respeto a otros países así de claro a otros países vaya el panameño decimos otro panameño en los últimos años Delivaldez no hay otro grande delantero no pero estamos hablando Delivaldez así de claro pero después del ¿quién otro? Blas Pérez Blas Pérez ahí está y el matador que en paz descanse no pues sí pero Honduras sí tuvo grandes delanteros no por lo que te digo en los últimos 20 años para qué hermanito 30 años para acá desde los 90 para acá cara hemos tenido pedazos de delanteros ahora tenemos delanteros que solo cumplen pero no entusiasman no no contagian no arrastran esa veracidad esas ganas que cada vez que la tocas dale dale que vamos a hacer ¿me entendiste? o sea cuando la agarra vengo el chef no no demostra más ponete a entrenar solo lo mejora esto lo otro y vas a ser mejor Benson cuando la agarra ahí está de los más o menos rescatables en los últimos años pero basta es Rorro que puede ser por su vos sabes por su elección y todo de vida pues pero vos sabes que era un cipote con mucha calidad Roger Rojas Roger Rojas mucha calidad así de claro después mencioname a otro no últimamente no hubo mucho ni con Roger comparto la verdad bueno pero Roger estuvo ahí lastimosamente él se enfermó y todo decidió alejarse por salud pero basta pero si vos me decís vaya tenés este momento a lo sano técnicamente pero papá hay que meterle la sangre del zancudo cabrón así de claro meterle sangre del zancudo con un poquito de escorpión y qué sé yo no sé de cualquier garrapata patacón venenito o sea que sienta cabrón que es el fútbol que sienta que es vida así de claro no que se mira como un conformista y el chico es buen chico yo trato con él lo con él y todo pero hey papá transmitirme algo más cabrón eso yo comparto eso lo de la transmisión que hay veces que simplemente lo tenés y no lo tenés y la sensación que me da con muchos de estos jugadores es que no tienen eso puede que tengan calidad lo comparto pero hay que tener otras cosas también se me olvidó preguntarte Rambo León o Pablo César Guancho indudablemente Guancho no Rambo sí con eso cerramos Rambito seguro que sí gracias no me freguen más la vida nos quedamos cortos falta la parte 2 ya hablaste un saludo a mi gente se les quiere mucho ya saben y agradecido siempre con la gente de Aura de Silvestre Grupo Monarca indudablemente que vamos a seguir haciendo contenidos así por acá seguro estuvo muy rica la hamburguesa muy buena comida se los recomiendo Cali de restaurante y mucha finesa abrazo gente nos estamos viendo seguro que sí y mucha suerte a la selección ojalá que mañana ganen para ver esto y mor que te ha empachado chau Ha 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 ha.